Lo que quería compartir con ustedes tiene que ver con este conflicto es a nivel mundial y les diría que llega hasta el espacio. Durante la Guerra Fría, obviamente estas dos superpotencias, tanto en ese momento la Unión Soviética como Estados Unidos, competían a ver quién llegaba primero al espacio, quién lanzaba primero la mujer, quién llegaba a ese desarrollo primero. Bueno, siempre fue en ese momento la Unión Soviética. Y ahora Rusia tiene algo para decir, ahora nosotros estamos ganando esta guerra. Y tiene que ver con algo muy particular. No sé si lo escucharon. La primera película filmada en su integridad, ¿saben dónde? En el espacio. En plena crisis diplomática por el conflicto en Ucrania, la confrontación entre Moscú y Washington llegó al cine. Es que Rusia logró adelantarse a Estados Unidos y estrenar en las salas de cine el primer largometraje de ficción grabado en el espacio. De esta manera, el Kremlin logró imponerse a la Casa Blanca, que está produciendo una iniciativa similar liderada nada más ni nada menos que por Tom Cruise. La película rusa se llama El Desafío y fue coproducida por la agencia espacial de ese país. Cuenta la historia de una cirujana enviada a la Estación Espacial Internacional con el objetivo de operar a un cosmonauta herido. Para grabar el proyecto, en octubre de 2021, Rusia envió a una actriz y a un director en órbita durante 12 días. El equipo que rodó la película se trasladó en la cápsula espacial Soyuz MS-18, que se encuentra expuesta en honor a este logro y para que todos puedan fotografiarse con ella. El productor responsable de la película dijo ser fan de Gravedad, el film de Hollywood que en 2013 sorprendió a todos por sus efectos especiales. Pero eso estuvo que filmar en Gravedad Cero, de verdad, era muchísimo más difícil que unos buenos efectos visuales. En la conferencia de prensa del estreno de la película, anunciaron que no solo será estrenada en países aliados a Rusia, sino que lo harán también en los territorios ganados recientemente a Ucrania. La secuencia fueron grabada en 230 metros cúbicos del módulo ruso de la Estación Internacional. Su director, Klim Chipenko, tuvo a su cargo la cámara, la iluminación y el sonido y grabó 30 horas de imágenes de las que se utilizaron 50 minutos en el montaje final. Tanto el director como Julia Persit, una de las intérpretes más glamorosas de Rusia, tuvieron un entrenamiento acelerado de cuatro meses antes de ser enviados al espacio. Hasta el presidente ruso Vladimir Putin felicitó por el logro diciendo nuevamente somos los primeros. Al mandatario le gusta recordar que Moscú fue quien envió al primer hombre al espacio en 1961, Shuri Kagarin, el ciudadano soviético que abrió el camino a la exploración espacial. Los rusos también fueron los primeros en poner en órbita a la primera mujer y hasta una perra, la recordada Laika. En sintonía con las declaraciones de Putin, el público también manifestó su orgullo nacionalista luego de ver la película. Desde el inicio de la ofensiva de Moscú contra Ucrania en febrero de 2022, Rusia está sumida en una profunda crisis diplomática con Occidente. El sector espacial parece ser uno de los últimos terrenos de cooperación entre rusos y occidentales, aunque la rivalidad es feroz, sobre todo desde el surgimiento de empresas privadas como la estadounidense SpaceX de Elon Musk. Al lograr estrenarse antes que su rival norteamericano, el largometraje se convirtió en un motivo de orgullo y de propaganda para Moscú, en un contexto de rivalidad espacial con Washington que recuerda a los tiempos de la Guerra Fría.